Directivos de la Liga de Boxeo del Departamento de Nariño siguen manifestando su inconformismo por no contar con los recursos a través de los convenios para sus participaciones en el calendario federativo. La Secretaría de Recreación y el Deporte y también el Gobierno Departamental deben entregar estos dineros para la preparación de nuestros deportistas en este año de prejuegos. No pudieron participar en reciente campeonato que tenía como sede el vecino país ecuatoriano. Estaremos dialogando con nuestros directivos y con nuestros entrenadores teniendo en cuenta que el próximo año es Juegos Atlético Nacionales.